... Hacemos parte del Comité de Santander de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa ACOGANAMI. Por eso queremos presentarle al mundo esta metodología de procesos, que sabemos nos va a ayudar a producir de la mano con la naturaleza. Queremos que conozcan tres aspectos fundamentales de la ganadería regenerativa. ¡Vamos! Uno de los pilares es el ambiental y de esto vamos a recalcar lo siguiente. Si bien es cierto que las vacas emiten metano, algo que no hemos tenido en cuenta es que también ayudan en la captura por medio de la fotosíntesis. Esto sucede cuando los animales vienen y consumen la pradera en su punto óptimo de cosecha y ellas empiezan nuevamente ese proceso de capturar CO2. Nuestros predios se encuentran libres de glifosato porque no usamos ningún tipo de herbicida, fungicida ni tampoco abonos que atenten contra la vida natural que hay en el suelo de nuestros predios. Buscamos proteger las fuentes hídricas y los ciclos del agua, por lo tanto nuestros animales normalmente no entran en cañadas, en hawais ni en ningún tipo de reservorio de agua. La salud del suelo es muy importante, por eso no mecanizamos nuestros suelos, no volteamos ni hacemos prácticas que atenten contra la vida que hay en el suelo. Todos los socios de Acoganar estamos comprometidos con el programa CERO DEFORESTACIÓN, así es que cada día en nuestros predios se están viendo más y más árboles como este. En ganadería regenerativa nosotros también tenemos la práctica de impactar el desarrollo sostenible en la parte social generando unos empleos dignos en el campo, unos empleos bien remunerados, con unas remuneraciones justas y de esa manera buscamos siempre mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia, apoyándolos, generándoles formación, programas de capacitación. También nos ocupamos siempre que nuestros trabajadores tengan una buena vivienda. Además con las buenas prácticas en la ganadería evitamos riesgos laborales porque manejamos de una manera diferente el acto. Otra forma en la que impactamos este factor social es con la producción de una carne limpia, de una carne saludable, de una carne que no trae químicos, por tanto aporta mayores beneficios a quienes la consumimos. Contribuimos para que los jóvenes de hoy en día quieran estar en el campo, quieran volver a su terruño, quieran mantenerse en el territorio. Contribuimos para que los jóvenes de hoy en día quieran estar en el campo, productividad, nuestro indicador es una rentabilidad sostenible por hectárea. Tenemos una menor dependencia de insumos externos. Dejamos descansar el suelo para cosechar el pasto, no es que la tierra esté improductiva. Transformamos la energía solar por medio de las plantas y el ganado en una proteína ideal para el consumo humano. Ya sea por convicción, por necesidad o por obligación, terminarás haciendo ganadería regenerativa. Gracias por visite a este momento.